Y llegamos a Casa Aquilla para ver el Superclásico en octava división. Boca quería bajar al líder River, que aventajaba al Genese por tres unidades y se encontraba invicto en la Copa Campeonato. Tiro libre de Darío Martínez, rechace de Sebastián Driuzzi. Le queda a Iván Lechuk, que dispara, y el balón sale cerca del arco millonario, que quiere salir jugando ahora. Leonardo Enrique para Leandro Vega, que la pierde ante Lechuk. Nahuel Barreto que la devuelve al 10 de Boca. La para, remata, y el palo se salvaba nuevamente el conjunto visitante. Lechuk para Franco Cristaldo, toca para Barreto, Cristaldo, tapa Augusto Batalla Varga, y el rebote lo captura el propio Cristaldo para abrir el marcador. Cuarta conquista en esta segunda parte del certamen para Cristaldo, la había convertido a San Lorenzo, Rosario Central y Banfield. Boca así igualaba a River en los puntos y compartía el liderato en la tabla de posiciones. Y el festejo de la gran cantidad de gente que se acercó a Casa Amarilla. Tiro libre de Tomás Pochettino, Barrera, le queda Martínez que remata, y casi convierte un golazo el lateral por izquierda. Preocupado estaba el Luigi Villalba, técnico de River. En el complemento, el imparable Lechuk con el balón, la pasa para Barreto, Cristaldo va y construye la pared con el 9, que remata cruzado, y a penitas desviado, casi aumenta el local. De esa jugada saca Batalla Varga, para que la gane Federico Franco, el que rechaza es Diego Álvarez, pero Brian Villanueva habilita muy bien a Driuzzi, que deja picar la pelota y define de cabeza por arriba de Lautaro Ruggetti. Bien por Driuzzi, una de las máximas figuras de todas las divisiones inferiores de Argentina, lleva 17 gritos en el certamen, y es el goleador del torneo de octava. River llegaba tras 6 victorias y 2 empates. Martínez con el lateral, con Dylan Glavi, que la aguanta, devuelve para el 3, que manda el centro y pide en mano intencional de Enrique, cuando va a sacar Batalla Varga, el juez de línea llama al árbitro del encuentro, y la avisa. Los jugadores de River le van a protestar, obviamente sin consecuencias a su favor. Era pena máxima para los locales. Clara a mano, con intención de disputar el balón de Enrique. Ahí en la reiteración, va Cristaldo, y es gol de Boca. El Cheneice venía con un invicto de 3 encuentros, le había ganado 4 a 0 a Rosero Central, 2 a 0 a Banfield, y había empatado en 1 ante Belgrano de Córdoba. Pablo Mouche había terminado la práctica con la primera y se quedó mirando las inferiores. Y Boca seguía insistiendo. Álvarez juega de cabeza para Leonardo Suárez, no puede Villanueva, y también deja en el camino a Dante Morán Correa, sigue el 15 para Pochettino, dentro del área remata, y excelente achique de Batalla Varga, impidiendo el 3 a 1 a favor del Cheneice. La quiere bajar Glavi, pero recupera a Manuel Mamana, sigue y toca para Drussi, que de primera habilita Villanueva, no puede Herrera, y otra imprudencia dentro del área, ahora cobrada tras la abarrida de Lautaro Viscardi. Era penal para River, y oportunidad de empatar. Viscardi protesta y se gana la tarjeta amarilla, pero el penal fue claro, y ya estaba cobrado. Va Villanueva, y la tira afuera, festejaba el arquero Ruschetti, y Superclásico en octava, lo seguía ganando 2 a 1 Boca, no lo podía creer el 7 River Platense. Otra para el local, pelota para Glavi, que va sin marca por la derecha, toca muy bien para Adrián Cubas, que deja en el camino Batalla Varga, remata, y con lo justo, salva Mariano San Martino, en la línea. Detención, Dante Zacarías, Morán Correa, remata desde ahí, el balón le pica antes a Ruschetti, y es un tremendo golazo, de Morán Correa, desde antes, de mitad de cancha, empata el Superclásico, a los 42 minutos, del segundo tiempo, increíble, lo que le salió al 5, y capitán millonario, encima fue su primer, gol en la Copa Campeonato, así, River seguía invicto, en todo el torneo, y aventajaba al Genaise, por 3 unidades, en la Copa, no lo podía creer Ruschetti, que no podía entender, a su vez, como se le escapó ese balón, a 3 minutos del cierre, del encuentro, Santiago Bustamante, a toda velocidad, Villanueva que la cambia, Drussi la para, y dispara, ahora se ataja Ruschetti, la saca al córner, y desde ese córner, ejecutado por Drussi, viene el cabezazo de Vega, y otra estupenda respuesta, de Ruschetti, para no perder el Superclásico, en el final, un emocionante 2 a 2, Ruschetti, a pesar de las últimas, dos atajadas, no lo podía creer, se sentía culpable, de la igualdad, los chicos millonarios, festejaban, seguir como únicos punteros, de la Copa,